estamos en el redito oficial de war robots y hay noticias a esa zona y cositas hay chisme y es que ya muchos recordarán lo que serían los modos rotativos los modos giratorios los modos que iban intercambiando cada cierto tiempo pues bien lo vuelven a tocar el tema y van a hacer un pequeño cambio ahí que está bastante interesante pero que no me termina de agradar al 100% y por último la fiebre de plata que está bastante interesante porque ahora de manera oficial se los puedo confirmar y es que se va a quedar de manera permanente en el juego que lo que hacía este evento este evento dijo pixón y que se estaba probando se estaba adaptando en lo que serían los costos de mejora para la equipación ya que antes no tenía sentido ya que si te pones a pensar era algo inimaginable y es que antes mejorar cosas del mk1 al mk2 costaba un ojo de la cara y algo del mk2 al mk3 era muchísimo más barato entonces no tiene sentido porque algo que sería básico o sea estaba en un nivel iniciado iniciante iba a ser mucho más costoso que mejorar algo que ya estaba a un nivel regular un nivel fuerte que sea más barato entonces no tenía ningún tipo de sentido entonces lo único que han hecho acá es equilibrar eso que sea ahora de manera ascendente y regular por lo tanto pues bueno no a mí me agrada al fin y al cabo es la misma plata la que se mete acá o sea no hay mucho cambio de plata en totalidad porque solamente están haciendo pequeños cambios o sea la plata se distribuye de manera diferente en cada nivel y pero técnicamente sigue siendo la misma cantidad además además recuerden que metieron un push metieron un bonus en lo que sería a las plata ganada por jugar una partida ya que depende no tu liga te dan más o menos plata por jugar una partida entonces yo que ustedes me voy acostumbrando a la fiebre plata porque esto se va a quedar para y por siempre en el web sea como sea lo que a mí me interesa son acá los modos rotativos y es que dice podrás seleccionar modos de juego como antes la adición de modos de rotación significa que algunos modos aparecerán y desaparecerán y de vez en cuando tendrás cosas nuevas para probar comenzaremos con cosas como vi con rus 3 versus 3 vi con rus no me equivoco es ofensiva creo corríganme si me equivoco no te andas más que dice sólo por escuadrón o ffa de tres minutos acá están haciendo cambios un poquito interesantes y es que están bajando primero en el ffa el tiempo de partida creo yo y en el b con rus la cantidad de jugadores si bien actualmente 6 contra 6 me equivoco 5 contra 5 ahora la van a poner en un 3 contra 3 o sea la mitad básicamente no sé quizás va bien quizás mal yo diría que iría bien pero habrá que ver cómo es que se adapta a la comunidad a este modo y más acá abajo tenemos más información y es que dice estos cuatro permanecerán sin ambos o sea de estos cuatro modos de juego se van a quedar de forma permanente en el juego sin necesidad de que aparezcan desaparezcan o están rotando y primero partida rápida que era obvio que se va a quedar eso segundo dominio ok nada mal fiebre de baliza no llegó a entender este modo de juego creo que era pensé que era ofensiva pero dice también conoces este o sea no sé hoy quizás algún dominio del este captura la baliza bueno rey de la colina quizás podría ser no sé por imaginar cosas no exterminio moda el extermino que ya conocemos todos que está muy bien que se quede la verdad es una manera muy asegurada de ganar recursos para los jugadores free to player siempre y cuando tengan buena estrategia por cierto hay mucha gente que está haciendo vídeos de ese tema váyanlo y si quieren por ahí les publico algunos links para que puedan verlos no y estos dos modos de acá van a ser los que van a estar rotando lo dice modo de rotación modo arena modo escaramuza quizás por ahí ponen algún que otro modo para que vaya a estar rotando y lo que aquí no me termina de agradar son estos dos modos muy jugados que sería el ffa y el combate a muerte por equipos los cuales van a estar intercambiándose o sea si un día tienes ffa al día siguiente o después de dos días porque bueno acá más o menos se da a entender que no creo que sea un de un día para otro sino más o menos de dos días o más vas a tener combate a muerte por equipos yo en lo personal que soy una persona que juega muchísimo el ffa no me termina de agradar yo creo que el ffa debería quedarse como un modo permanente como los que están acá vamos a quitar la partida rápida si es necesario y poner ahí el ffa porque bueno o quitar uno de la fiebre de baliza o dominio porque al final cabo son modos parecidos son balizas no no llego a tener ese cambio pero bueno como rotativos perdemos modos vamos esto lo dijeron en su momento y es para reducir el tiempo de cola al tiempo de espera o tiempo de emparejamiento por partida porque ya les comenté en varios directos que war robots ahorita mismo no está establemente bien tiene ingreso de cantidad de jugadores por ejemplo mil pero en al final del mes están perdiendo alrededor de 1500 o 2000 jugadores entonces vamos perdiendo más jugadores de los que van ganando entonces necesitan reducir el tiempo de emparejamiento de alguna manera y creo que esta va a ser la mejor opción o la opción por la que ellos están optando como digo no sé no me termina de agradar del todo pero esto todavía se está probando así que veremos si la hacen algún cambio o no en estos días antes de que llegue la 9.8 gente ustedes qué opinan les agrada estos modos rotativos les agrada que quiten el ffa de forma temporal o por algunos días para jugarlo no sé dígamelo en los comentarios me gustaría leer sus opiniones del tema gente sin más toda esta información la tienen en el comentario fijado o en la descripción del vídeo y ya saben lo que iré disfruten de la vida y nos vemos hasta la próxima